Hola amigos sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 15 que no vi nos enfrentamos a SAS y pues esta vez me tocó el camino 5 en la primera sección y pues al parecer el enemigo se había rendido desde temprano pues de hecho varios de sus luchadores tenían suicidas activas entonces pues nos íbamos a topar con bastantes luchadores que tenían las maestreras suicidas y pues eso iba a hacer que la pelea fuera más rápida y pues en el primer nodo tenemos a esta hombrecosa se dan cuenta que tiene veneno, le he activado dos conmociones y pues no he perdido nada de vida porque de hecho no tenía ni siquiera las suicidas activas y si se dieron cuenta ni siquiera me potencié porque la guerra estaba super super ganada yo me moví un poco tarde ya pero me moví antes de que saliera porque había salido con unos primos y pues pasamos un buen rato ¿no? las jarras y todo eso que al final terminó alargándose más de lo que tenía pensado y por eso es que ya no pude hacer el directo ayer chavos y pues bueno vamos a pasar al siguiente nodo en el siguiente nodo tenemos a la mole que también tenía activa las suicidas y pues si, tardé un poco más de lo normal en bajar estos nodos porque pues como les dije no tenía yo maestrías suicidas activas lo que hace que pues tarde más tiempo en matar a los enemigos pero para la siguiente pelea yo ya activé las suicidas ya que pues me tocaba darle al mini jefe de Capitana Marvel y pues en esa pelea hay que terminarla lo más rápido que se pueda así que pues ya no esperé más y decidí mejor cambiar las maestrías de todas maneras iba yo a utilizar a Corus en otras peleas así que pues no podía yo pelear sin ellas ¿no? así que pues de todas maneras si tengo que activarlas pues vamos a activarlas de una vez lo que pasa es que no las había activado para estas dos primeras peleas porque si se me había olvidado y pues ni modo ¿no? pues ya lo tenemos prácticamente muerto al final si me benefició no haber puesto suicidas en estas dos primeras peleas porque pues terminé no perdiendo ninguna nada de vida con Quake pues bueno ahí yo ya había activado lo que es el potenciador de regeneración y ya había activado también mis maestrías suicidas y como vieron ahí también el enemigo tenía maestrías suicidas porque pues creo que la mole era de este enemigo entonces obviamente la Capitana Marvel iba a tener también y pues eso hizo que la pelea fuera un poquito más corta ¿no? porque pues la Capitana Marvel es inmuna veneno pero no ha hemorragia al final si perdí un poco de vida nada más estoy tratando de golpearla antes de que el nodo de Brute Force se me active y me cause la degeneración y pues todo iba bien todo iba bien cuando en este siguiente ataque se me olvidó que con un golpe le iba a cargar el primer poder y me puse un poco nervioso porque vean ya había cargado una barra de poder y se me olvidó el hundir pero pues bueno al final terminé perdiendo un poco de vida porque me llegó a golpear pero pues todo bien salimos eh... importante que pues obviamente no morí ¿no? esa era la meta y pues en este nodo iba yo a utilizar a Quake pero dije mmm... que hueva curar a Quake vamos a usar al al Corvus y uff, uff, uff fue una pelea difícil eh conseguir la misión de bloqueo eh... de golpe certero eh... gracias al Corvus al Modoc porque pues la verdad con Modoc se consigue muy fácil la misión de golpe certero si tienes la sinergia de próxima Midnight y pues aquí nada más estoy intentando eh... tratar de hacerle los menos golpes posible para no perder mis cargas de Guha porque ahorita van a ver eh... como nada más tenía una misión y no había activado lo que es el potenciador cósmico entonces no estoy recuperando poder cósmico de vuelta ya que pues obviamente no activó el potenciador porque pues eh... ya que el enemigo se había rendido pues prácticamente entonces eso hizo que pues obviamente no usara yo potenciadores pero el no haber hecho el no haber yo activado potenciador cósmico pues la verdad la... la pelea si se alargó bastante y de hecho ahorita eso es lo que están... lo que estoy haciendo es básicamente nada más parada, golpe... un golpe para quitar la carga de Guha y golpe débil para que así vaya yo acumulando lo máximo de poder posible conseguí dos, dos poderes pero eh... no fue suficiente para matar al Modoc entonces ahorita lo que estoy haciendo es hacerle parada hacer golpe débil dado que el golpe débil no hace que Corvus pierda su... sus cargas de Guha entonces eso estoy haciendo y quitándole un poquito de vida pero pues lo importante es conseguir las dos barras de poder de hecho ahí si se pueden dar cuenta estoy muy muy cerca de lograrlo estoy muy cerca y listo lo consigo le tiro el segundo poder y pum... se murió poco... casi dos minutos esa pelea duró con Corvus esa es la importancia de usar con potenciadores cósmicos chavos ya ven cuando no lo usas si se complica mucho la pelea cuando utilizas a Corvus pero bueno pudimos salir adelante en esa pelea y ahora pasemos al sufrimiento chavos al sufrimiento aquí... aquí ya estaba yo borracho lo siento mucho estaba yo borracho pero tenía que pelear no me acuerdo ni siquiera como fueron las peleas la verdad pues... esta pelea fue en la que morí creo que si en esta pero si le hice un poco de daño creo que le hice como 50% de vida al Iron Man Infinity War pero vean nada más le hacía paradas y no lo atacaba esperaba todo el tiempo del gancho no pude eludir ahí me quitó casi toda la vida y dije diablos que pasó no sé y pues sí estaba yo intentando esperar que se terminara lo que era el... el nodo de controles invertidos pero pues al parecer estaba yo demasiado cerca y pensé que no lo estaba y me terminó golpeando ese Iron Man Infinity War pero como les digo estaba... estaba yo alcoholizado no podía jugar bien pero pues ni modo tenía que pelearlo pero bueno que la guerra pues ya estaba ganada entonces ahí cuando dije morí ching como que me volvió el alma al cuerpo y dije Pepe ¿qué pasó? ¿por qué moriste ahí? ah... ni modo dije ni modo entonces ahí esperando ahí puse I'm drunk y me chequé todas las muertes que habían en mi alianza y solamente habíamos muerto una una vez chavos una vez y solamente era mi muerte en toda la en toda la alianza y yo así de que no no puede ser y pues ya ni modo entonces aquí vamos a utilizar a Corvus de nuevo contra este Darkhawk ya no eran controles invertidos entonces ya iba a ser un poco más sencillo para mí afortunadamente el enemigo no me había puesto enemigo eh... sí luchador en el segundo no de controles invertidos entonces como que me la llevé más relax ¿no? entonces aquí ya nada más esperando traté de jugar lo más básico posible la verdad eh... creo que no utilicé a Quake déjenme recordar porque no recuerdo mucho en esta eh... utilicé el potenciador de una barra de poder porque ya no quería volver a morir ya había ya la había cagado en la pelea contra el Iron Man Infinity War y dije ok bueno si estoy borracho pero pues aún así vamos a tratar de no arriesgar más muertes para no verme tan tan jodido y pues la estrategia con este nodo es prácticamente como el nodo de de Power Game que es en el nodo 53 pensé que iba a sobrevivir el primer superpoder el primer especial 2 pero al final no al final no hubo ningún problema con eh... con con Corvus y pues ahí nada más le estaba comentando a mis amigos que me dieran energía porque iba a tomar los subjefes de la derecha pero ya no tenía ya no contaba yo con energía y pues básicamente aquí la estrategia igual era nada más utilizar a Corvus tratar de hacerle lo máximo de golpes posibles estoy sorprendido al ver estos videos yo no los había visto y peleé muy bien eh porque contra este Venom estuvo muy buena la pelea no no me acordaba que había peleado tan bien y pues bueno ahí ya nada más esperando que que me dieran energía estaba ahí un poco desesperado porque tenía a la gente esperando allá y pues sí eh... paré el video y luego volví a grabar porque pues les etiqueté en el grupo de Line y pues me tocaba darle a ese Silver Surfer terminé perdiendo mi... mi... ¿cómo se llama? mi potenciador de una barra de poder pero pues ya ni modo y comencé peleando muy mal contra este Silver Surfer pero pues afortunadamente eh... ya luego como que me puse un poco las pilas y... lo bueno que como en este nodo eh... el enemigo no decimula aturdimiento pues se me facilito un poco más le tiré el segundo poder y se murió eh... afortunadamente en todo el tiempo que estuve golpeándolo no activó lo que es su fase del... cuando se vuelve tipo invisible ¿no? que no lo puedes atacar como la Ghost entonces uff... eso me... me salvó porque si no tal vez igual hubiese muerto de nuevo contra el Silver Surfer pero pues no morí que es lo importante y contra este Omega Red igual la misma estrategia tratar de golpearlo lo máximo posible para cuando consiga yo eh... mi segundo poder ya que pues todavía tenía activo lo que es el potenciador cósmico y pues eso me iba a ayudar bastante este Omega Red es de 6 estrellas aunque por la velocidad en la que las cargas de esporas se están activando en mi no son tan rápido quiere decir que pues no está duplicado al máximo este Omega Red no me fijé en cuanto estaba su habilidad la verdad a lo mejor no aparece ni siquiera en el perfil del enemigo pero pues si veo que la verdad las cargas de esporas no se están acumulando rápidamente y pues no es ningún problema estoy muy acostumbrado a pelear con él en gesta de alianza en el mapa 7 y pues un segundo poder fue suficiente para bajar a ese Omega Red que buena que buena peleé muy bien a pesar de de haber muerto estúpidamente contra ese Iron Man Infinity War les digo por andar por los influjos del alcohol ni modo es que ya saben ustedes que las guerras de fin de semana siempre siempre se complican y pues si esa era la única muerte que había yo tenido los últimos subjefes ya pues se los dejé a mis compañeros les dije bueno pues ya ya voy a ya voy a a seguir en lo mío chavos ahí le queda lo que son las últimas peleas y pues ya mis compañeros se encargaron y pues esa fue toda mi participación en esta guerra chavos y si ganamos de hecho quedé MVP esta vez en esta guerra yo así de que ah bueno y muchas felicidades también para los otros MVPs y pues si chavos una disculpa por esa muerte pero ni modo hay veces que uno no lo puede evitar y pues si no me movía y tal vez igual y perdíamos entonces era o moverme borracho o no moverme así que pues ni modo elegí obviamente la decisión más difícil moverse borracho que es muy probable morir y pues esta vez morí pues ni modo no es excusa morí por borracho y ni modo quien me manda no y pues si amigos espero les haya gustado este video ya saben que si les gustó pueden dejar su like escribir en los comentarios que tal les pareció toda esta guerra suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues que creen chavos como les mencioné al inicio del video una disculpa por no haber hecho el directo lo que es el día domingo ayer porque pues como habíamos pactado no porque pues a como se dan cuenta ya ahorita en la guerra en lo que les acabo de mencionar y todo pues no estaba en condiciones de jugar el juego y mucho menos pasar el abismo de leyendas que o sea es un contenido bueno se supone que es el contenido más difícil que hay hasta el momento por así decirlo entonces obviamente no podía jugar pero que creen chavos ahorita al momento que se está subiendo este video les voy a decir a qué horas o sea el directo va a ser a las 12 del día va a ser en twitch como teníamos pactado así ayer va a ser igual solamente que va a ser el día de hoy los voy a estar esperando allá ahorita que estén ustedes viendo el video tal vez y en una hora o dos horas después de que este video se suba ya voy a estar en directo así que pues dense una vuelta por allá si me están viendo ya no sé al mediodía de horario de mexico pues voy a estar online en twitch vale así que pues chavos nos vemos y hasta la próxima bye